Gracias Tati, así es, continuamos con más temas de interés para usted. Escuche muy bien, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para ello ya nos encontramos con la doctora Nicole Mendoza. Qué gusto, doctora, compartir este espacio con usted. Buenos días, el gusto es mío y muchas gracias siempre por la invitación. Bien, doctora, coméntenos, ¿cómo se puede detectar este trastorno en los niños? Porque de repente se puede confundir con otras conductas o sintomatologías. Exacto, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad tiene que ver con una alteración de la conducta. Y si la conducta está alterada por ende, los niños y las niñas pueden tener problemas disciplinarios. ¿Cómo nos podemos identificar? Son aquellos niños y niñas que tienen una actividad motora exacerbada, que tienen dificultad para copiar, para atender, para concentrarse. Es decir, tienen atención dispersa. Por lo general, constantemente están perdiendo lápices, cuadernos, se les olvida entregar las tareas, los trabajos y tal vez los llevan a clase. Pero bueno, los llevaron y se les olvidó entregarlo. También tiene que ver con conductas que los niños corren, saltan, brincan, pero esto de manera constante. Porque un niño sano va a brincar, un niño sano va a correr. Pero cuando hablamos de una conducta hiperactiva, son los niños que con más frecuencia tienen una actividad motora muy alta. Entonces, ¿cuáles son esas conductas muy específicas que se pueden llevar a cabo en la escuela o en la casa que mamá o papá deben decir esto no está bien en mi niño, entonces necesito ayuda de un experto? Por lo general, tienen dificultad para copiar. El maestro juega un rol determinante y muy importante porque te dice, el niño no copió, no me siguió las instrucciones, no me hizo caso, se salió del aula de clase sin permiso, interrumpió la clase, por ejemplo, y no ha entregado los trabajos que diario estamos realizando. No puede estar en grupo porque está jincando al compañero, por ejemplo, está hablando constantemente, en fin, es una conducta que se nos presenta a diario. Si esto se nos presenta de manera aislada, no estamos hablando de déficit atencional. En otras palabras, el déficit atencional tiene que ver con bajos niveles de concentración y atención. Por ejemplo, pasa un mosquito y el niño vuelve a ver ese mosquito y se nos distrae fácilmente. Así de sencillo. A veces los papás dicen, los miro retraídos, pero no es que están retraídos, sino que el niño está muy distraído, que no logra concentrarse. Por mucho que la mamá quiera que haga las tareas, el niño se te levanta una, dos, tres, cuatro y hasta cinco veces y no logra terminar porque van saltando de una cosita a la otra. O sea, yo les explico a los padres, si usted lo integra a una actividad, el niño se queda. No, solamente que yo esté ahí a la par y que yo le esté diciendo, tienes que terminar. Entonces, esas son pequeñas señales que nos dicen que debemos atender a nuestros niños. Es muy importante, doctora, que los padres de familia detecten este tipo de conducta porque de repente pueden regañar y tratar esta enfermedad no de la manera oportuna. Entonces, yo ahí quería también preguntarle que cuál es el primer paso que el padre debe de hacer una vez que detecta este trastorno. Una vez que lo detecta, debe de apoyarse de un profesional de la psicología. Pero solo quiero aclarar algo. Este trastorno no implica una enfermedad. No quiere decir que los niños están enfermos. Está definido como una condición de vida, no como una enfermedad. Y por qué una condición de vida, porque va a estar ahí permanente. No lo podemos revertir. Y cuando hablamos del déficit atencional, estamos hablando de una alteración neurobiológica, que su causa principal es los genes. No tiene nada que ver con el medio ambiente. Pero quiero aclarar algo. Si el entorno familiar, el ambiente no es sano, entonces se nos altera esta conducta. Porque como es un trastorno conductual, entonces el niño puede andar muy distraído. Entonces, eso se nos hace más grande. También, doctora, es importante mencionar cómo se debe tratar en casa. Porque de repente el experto tiene una metodología para tratar con estos niños y controlar la hiperactividad. Pero en casa, ¿qué puede hacer mamá o papá en caso de una crisis? A ver, en casa tiene que seguir las mismas reglas, las mismas normas que ha seguido, si hay más niños, que ha seguido con el resto de sus hijos. Porque como el niño no está enfermo, entonces no lo vamos a tratar como un niño especial, sino como un niño normal, que se va a ajustar a la regla, a las normas que hay en casa. Y que se va a ajustar al método educativo y formativo que tiene mamá y papá. Importante que mamá y papá no etiquete al niño, que no le diga, es que sos necio, es que porque ya me tiene aburrida la profesora porque constantemente me está mandando nota. No me lo etiquete, por favor, porque él no está enfermo y es un niño normal. Es muy importante lo que usted menciona, porque muchos adultos cometen el error de etiquetar a ese niño, como usted decía, necio, entre otras calificativos. Entonces, doctora, cuando ese niño está muy desconcentrado, ¿cómo la mamá puede acaparar esa atención? ¿Con qué ejercicios que se pueden hacer en casa? Ya sea haciendo rompecabezas, algo que estimule la concentración de ese niño. A ver, lo que nosotros les explicamos a los padres, por ejemplo, si es en el área académica, que no sea con la familia que estudie, que sea con una persona ajena a esta familia. ¿Por qué? Porque como los niños se nos distraen constantemente, entonces con la mamá hay confianza, la mira como su mamá, y bueno, hasta la podemos desafiar de alguna manera. Pero si está con una persona ajena a su entorno, la va a ver como esa autoridad, como esa maestra. Pero mamá y papá, ¿qué es lo que podemos hacer en casa? Hay muchos ejercicios, por ejemplo, trabajos de mesa que nos ayudan. El ajedrez ayuda muchísimo. Es indispensable que los niños tengan en casa rompecabezas, por ejemplo, para que nos ayude a la concentración, para que nos ayude a la atención. Que siempre esté ocupado, pero que no esté ocupado con el teléfono. Eso es muy importante. Porque una de las cosas que nos puede generar como consecuencia el déficit atencional son las adicciones. Entonces, les explicamos que mente y tiempo ocupado, pero no con dispositivos electrónicos necesariamente. Entonces, pueden tener, qué sé yo, jugar. Hay tantos jueguitos de mesa que pueden compartir entre familias, con horarios, con tiempo, porque no va a pasar todo el tiempo jugando. Mientras esté estudiando, debe de tener un espacio solamente para su estudio. ¿Por qué? Porque como son niños que se nos distraen demasiado, el hecho de estar estudiando, por ejemplo, en el porche, y pasan muchas personas, eso es un elemento distractorio. Entonces, se necesitan condiciones y espacio para que nuestros niños logren esa concentración. Doctora, estaremos recibiendo llamada para nuestros amigos televidentes que deseen hacer una consulta ahorita al aire. De hecho, ahorita mismo tenemos una. Aló, muy buenos días. Gracias por llamar. ¿Cuál es su comentario o consulta? Lo escuchamos. Hola, tengo una consulta, una niña de 8 años, era muy apuntada en su plazo. Ahora, está muy distraída, está muy distraída. Ok, muchas gracias por su comentario. Ahí escuchamos un caso particular. Decía que hacer tareas se le hace difícil por la falta de concentración que tiene esta niña. Sí, sí, sí. Entonces, habría que evaluar a la niña porque no todo es déficit atencional. A veces se nos distraen por otras situaciones, porque andan estresados, porque hay mucho conflicto en la familia, porque llegó un nuevo miembro a la familia, un hermanito, y entonces tenemos mucho celo y no nos podemos concentrar en el aula de clase. Entonces, no todo problema de concentración obedece a un déficit atencional. Entonces, hay que evaluar cada caso. Cada caso es particular. Cabe recalcar, doctora, que trastorno por déficit de atención e hiperactividad es lo mismo. No, no es lo mismo. El déficit atencional es niveles de concentración y atención bajo, así sencillo. Y la hiperactividad es actividad motora exacerbada. O sea que tenemos dos trastornos en uno solo. Ok, porque nos podemos encontrar un niño que tiene déficit atencional, pero que no tiene hiperactividad. Y nos podemos encontrar un niño hiperactivo y no tiene déficit atencional. Pero casi siempre están combinados los dos trastornos. En su mayoría están combinados los dos trastornos. Es muy importante su aclaración, doctora. Ahora bien, ¿cuáles son sus recomendaciones generales para esos padres que tienen niños con este trastorno? En principio, actividad extracurricular y una actividad extracurricular donde nosotros trabajemos niveles de concentración y atención y la hiperactividad. O sea, actividad física y sobre todo de contacto. Eso es importante. Dos, hay que bajarle a los dulces, a los azúcares, a los chocolates, a todas las bebidas que pueden llevar a un niño que esté mucho más activo. Importante y como número tres, que tengan un horario definido para el estudio. No porque presenten problemas de aprendizaje, porque no todos los niños que tienen déficit atencional llegan a tener un problema de aprendizaje. Pero como no te copian, entonces se les hace difícil estudiar porque no tienen nada en el cuadernito. Entonces se requiere al menos unas dos horas de estudio diario con disciplina, con un espacio bonito para ello y con una persona ajena a la familia. Muchísimas gracias, doctora, por esta valiosa información. Vea que importante es consultarle siempre a un experto sobre estos temas para que nos guíe en este tipo de enfermedades, trastornos y un sinnúmero de situaciones que a diario podemos vivir. Un gusto, doctora. Gracias, Aile. Gracias, Aile.